Venga chicos que venimos con una misa fresquita y bastante horripilante a partes iguales Y como noticias destacadas tenemos Marguinos, El Príncipe Encantador, Andorrano, Antonio Más Más y Adri Ayrlaiz Chicos, despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activos! Y despegamos con una publicidad hispansibilino bastante rapidito Tan rapidito como tú en el coito Tú que sacas el veneno minuto uno Pita el árbitro, el inicio del partido, el zorrete llega a puerta y echas ahí las pesas Por la banda tenemos el código zorro con un 20% Descuento en la página Proe Nutrition, la marca de los zorros Que tenéis un link en la descripción de todos nuestros vídeos Desde que hice público que iba a competir por última vez para hacer ese último baile Semanas atrás Marquis nos dio la noticia de que iba a tener pues un último baile De que iba a competir en Classic Physic porque se le había quedado una espinita pues un poco clavada Cuando dio esta noticia pues no especificó la federación donde quería competir WNBF, la AECN, WNBF son los de... polígrafo WNBF, AECN o NPC No especificó la federación y a muchas personas se le quedó la duda de va a ir Nati o va a ir en moto Obviamente no hay que ser muy listo para dilucidar como dice Tarraco Que no iba a ir Nati porque dijo algo así entre líneas como que ya de ser un último baile Pues que quería bailar con la mejor música Ya que es el último baile quería que fuera un gran baile Tú me entiendes ¿verdad? La cosa es que esta semana pues ha confirmado lo que era pues un secreto a voces Que va a competir con una moto que lleva pues gas gas ¿Te dice público que iba a competir por última vez para hacer ese último baile en Classic Physic? Esta pregunta que me ha hecho este chico es muy recurrente y me la estáis haciendo muchos ¿vale? La respuesta Ojalá me llamase Andoni y pudiese hacerlo como él Pero no es el caso Yo creo que se dice todo ¿no? No voy a competir en la WNBF, voy a competir en la NPC Y al final la competición ya sabéis lo que implica Pero no solo en el culturismo sino en cualquier deporte En el fútbol, en la natación, en el ciclismo En cualquier deporte de alto rendimiento, de competición Lo que es lo que hay Por mucho que se pongan vendas o se ignore o se mire para otro lado Lo que es lo que hay por mucho que se mienta o no se quiera aceptar Esta semana nuestro amigo el Príncipe Encantador Ha sido invitado a un podcast de emprendimiento Porque aunque tú no lo creas Torrete El Príncipe Encantador es rico De hecho en este podcast hubo un momento que señaló que solo con Procis Hacía más de 10k al mes 10.000 euros al mes Esos son muchos médicos ¿eh? Porque Procis me dices puedo vivir bien Pero estamos hablando de más de 10.000 euros al mes Señores esto es una declaración pública ¿eh? Yo no estoy filtrando información confidencial Lo ha dicho él En esta charlita han hablado de varios temas Hablaron del tema de Yados y Juanfaro El tema del hate que reciben redes sociales El cual puede ser que yo esté algo implicado Correcto amigo Luego otro tema que ha salido en la charlita es que Claro yo esto no me lo esperaba El Príncipe Encantador es el salvador de la patria Es una putada que su patria sea Andorra Guiño guiño No tengo ningún problema con que se vaya a Andorra También te digo Pero si se puede meter así un poco de beef Se me ve Yo digo mira yo salvo muchísimas vidas Es un salvador de la patria Porque en un momento del podcast Señala que él le ha cambiado la vida A 25.000 personas 25.000 Ni una más ni una menos 25.000 De previsión de enfermedades que he hecho Gracias a cambiar la vida a más de 25.000 personas Ya que han pasado por mi ensoramiento Número redondo Joder 25.000 No 25.000 y una Nuestro Príncipe señala que Su relación con Yados pues todo correcto Pero que hay alguna cosa que no termina de casar con él Que Yados era muy referente para mí Hubo mucho Lo que pasa es que luego fui viendo ciertas cosas Además que hablaba con él Digo esto ya no me gusta No me encaja tanto Los temas más de Al final donde hay OnlyFans Historias por el medio Hubo un momento de muchísimo boom El tema del OnlyFans Pues no le termina de gustar Que se le revuelve un poco el estómago Que no termina eso de agarrar bien Que se pone nervioso Que se imagina la esperanza de entrenamiento Con OnlyFans Y le entra ahí un sudor frío El Príncipe es conservador Vamos yo compartí de hecho unos días antes Una foto Antes de verme con Juan Compartí una foto con Yados Pero porque me hacía muchísima gracia Porque había gente Que me buscaba en mi Instagram Una foto con él en Las Vegas Y además otros vídeos y tal Y me lo mandaban Que tú conoces a Yados Que tú eres igual que él Y dije pero a mí Alguien me va a sacar a mí los colores Subir una foto con Yados Señala también Que hubo un momento En que la gente Le increpó Porque encontraron una foto con él Pero una foto en el baú de los recuerdos Típica foto Que tienes que bajar mucho En el perfil de Instagram La encontraron Y la empezaron pues A increpar Y él dijo lo de venir Hijos de puta Venir a por mí Él dijo que bueno Que a mí me van a increpar A mí me van a sacar los colores Y que subió otra foto Donde apareció Juan Faro Poniendo bueno Que le comentó Que ahí no es Dije pero a mí Alguien me va a sacar a mí los colores Subir una foto con Yados Subir una foto con Yados En plan de risas Además disparando Que nos fuimos a disparar ahí Puse cazando panzas En plan un poco de risa Y ahí de hecho Habló Juan Y ya puso No con este no bro Tal Juan Faro en dicha publicación Dejó bien claro Que no tenía ningún tipo De afinidad con Yados Vines Y que el príncipe Cuando vio esto Dijo pero bueno Pero aquí que pasa Esto que pasa aquí No entiendo nada Y que es lo que pasaba Que Juan Faro No podía ver a Amadeus Porque Amadeus Vines Dijo Que el Lamborghini Huracán Era de pobres Y esto de con Yados Porque Este tal Que me he comprado yo Todo el cruce fue Porque se ve que Él se había comprado El Lamborghini Huracán Y ya dos Un tiempo antes Había sabido un vídeo De que el Lamborghini Huracán Es de pobres Y Juan Faro Se había comprado Un Lamborghini Huracán Entonces Le entró la fragilidad Necesito un poco de Yoriquín Juan muy frágil Tú vas de máquina Te reta unos puñetazos No sé qué Nos apostamos 37 coches Pero claro Muy frágil Muy frágil Y un poco de delirios De grandeza Porque Borjas Le señalaba que no Que no es por ti Y el otro que sí Que todo el mundo gira Alrededor de Juan Faro Entonces a él A Juan Era ver quién la tiene más grande A ver Yo es lo que decía A ver Yo le decía a Juan Esto no lo ha hecho por ti Ni de coña Conozco a Yados Es imposible que le esté centrando en ti Es que es una persona Que está siempre mirando hacia adelante Y que no se fija en la gente No que sí Que tal cual Los planetas no giran alrededor del sol Giran alrededor de Juan Yo claro Yo tengo algunos haters Y demás Y yo siempre Al principio me chocaba mucho Tío Era como Pero si yo a toda esta gente Le quiero ayudar Si yo a todas estas personas Son tontos Venía gente de mi propio nicho Más pequeños criticándome Y digo Pero si tío Si yo te mencionaría Para que crecieras Si yo te podría Echar una mano en todo ¿Cómo eres tan tonto? El príncipe señala que dentro de la comunidad fitness tiene haters Canales más pequeños Bueno pues que hablan de él ¿Puedo darme por aludido? Sí Pero no me quiero marcar un Juan Falos ¿Pero puedo estar yo en el saco? Pues obviamente sí Puedo estar en el saco Perfectamente Todo encaja señoría Y señala que Somos tontos Yo en concreto Yo soy bastante tonto No 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 Te lo digo de verdad Yo soy muy tonto Lo que pasa es que soy un tonto funcional Soy un tonto que sabe hacer cuatro cosas bien Y con esas cuatro cosas bien compensa el resto Pero sabes El resto soy muy tonto Señala que somos tontos Porque si hubiésemos sido más listos Habríamos colaborado con él No le habríamos dicho nada No le habíamos discrepado Y que él Como es el salvador de la patria Amburra Pues que te mete una broma Y te cambia la vida El príncipe Te asesora Te cambia la vida Te mete promo Te suben una historia Y te cambia la vida Te voy a decir solo una cosa Día para allá Echa para allá Termina diciendo Que le tiramos hate Porque no le creemos Y luego me he llegado a la conclusión Y es de simplemente que no me creen Son gente que no me creen Creen que yo estoy actuando todo el día Que soy un personaje Porque es un ser mitológico Y que no estamos preparados Es un tío que vive en el 2049 Y como nosotros estamos en el 2023 No estamos preparados Como que no le creemos Que él es auténtico Es la autenticidad Esa persona Y que le tiramos hate Porque creemos que es un personaje Y es que yo Borjas Prefiero pensar que eres un personaje Porque si de verdad eres así ¿Hay que dormirte o qué? Borjas ¿Cómo no vamos a pensar Que eres un personaje Si sacas historias cagando? Y estoy cagando duro Estoy cagando duro Danza Coturo Sacas historias Con una navaja por la calle Haciendo el subnormal Y sí Lo digo abiertamente No le estoy llamando subnormal Pero ir con una navaja por la calle Haciendo eso Es de hacer el subnormal Y si fuera mi primo Le diría Primo Te quiero mucho Pero estás haciendo el subnormal Y en otra cantando Bueno Vamos a dejar que la gente tenga hobbies Entonces cagando navajas Y cantando Pues qué quieres que pensemos Borjas Si que además esto es muy sencillo Lo de ser un personaje o no Mira Todo este señor Le quitan las redes sociales Haría esto Iría por la calle Haciendo el tonto con la navaja No Lo hace para la historia Un tío Que no le daría un beso a su novia Si no fuera Porque quiere hacer una historia Donde sale dándole un beso A su novia Pues obviamente esas cosas No son auténticas Son gente que no me creen Creen que yo estoy actuando todo el día Que soy un personaje Llegamos chicos A la parte donde Señala Que su propia existencia Es la cura de la humanidad Su propia existencia Es la salvación De múltiples personas Pero miles Los influencers de tal Lo importante de verdad Son los médicos Que salvan vidas Yo digo Mira yo salvo muchísimas vidas Ojo porque tenemos médicos Cirujanos Y aquí está el Borjas Aquí arriba No te puedes imaginar La cantidad de gente La cantidad de previsión De enfermedades Que he hecho Gracias a cambiar la vida Más de 25.000 personas Cuenta una anécdota En la que Yo no te quiero quitar la ilusión Borjas Pero escúchame Y me llega un mensaje De nada Borja Lo mejor que me ha pasado Lo mejor que me ha pasado en esta vida Ha sido seguirte Pero ya está Hasta aquí llego Me quito la vida Cuenta una anécdota De que una persona Que estaba al borde De tomar una mala decisión Y pues quitarse la vida Contactó con él Y la intervención de Borjas Pues le salvó la vida La intervención de Borjas Fue crucial Para que esa persona No tomara dicha decisión Y yo solo quiero decir una cosa No voy a entrar a frivolizar Con este tema Porque es un tema muy serio ¿Ok? Y habrá muchos casos Muy diferentes Entonces no estoy frivolizando Pero solo quiero indicar Que he visto muchas veces Incluso en mis propias carnes Relatos de este tipo He visto a muchos influencers Contar la historia De que le vino un seguidor Y le contó Que gracias a él No se quitó la vida O sea que lo he visto Demasiadas veces Como lo he visto demasiadas veces Soy una persona Bastante moderada Y quiero pensar Que por estadística Alguna vez Será cierta Pero en la inmensa mayoría No serán ciertas En la inmensa mayoría Serán personas Pasando por un mal momento Que necesitan ser escuchadas Y como necesitan ser escuchadas Llaman la atención De alguna manera Y una de las maneras Es esta Repito No quiero frivolizar Solo decirle a Borjas Que he escuchado este relato Demasiadas veces Pero muchas No te quiero ir Quita la ilusión Borjas Si tú crees que has salvado una vida De manera fehaciente Pa' ti Pero créeme Y vosotros Por favor Zorretes Escuchad esto Estad atentos En un montón de relatos De influencias De otras comunidades Como todos han salvado vidas Acuérdense Ahora yo quedaré Como el malo El insensible Pero bueno El que quiere entender Que entienda ¿Qué hago? Tengo ahora mismo aquí La oportunidad de Pero digo A ver si es que ahora mismo Pilleran a este hombre también Y me van a pillar a mí Y van a parecer que ha sido por algo mío Digo Vale esta es la mía Y empiezo a decirle A escribirle Fíjate Si le dio tiempo a pensar Borjas Que te delatas tú solo Pajarraco Fíjate que le dio tiempo a pensar Que a ver si le iban a implicar a él A ver si esto le iba a salpicar Pero Borjas ¿Qué te delatas? Pero digo A ver si es que ahora mismo Pilleran a este hombre también Y me van a pillar a mí Y van a parecer que ha sido por algo mío Digo Pero Borjas Que era una buena acción Que te delatas amigo Borjas Que da la sensación De que estás más preocupado De salvar tu propio culo Borjas Que te has delatado Que tu relato Ahora ya no es tan bonito Borjas Máquinas Esto es una victoria chavales Esta semana René ZZ Reaccionó A la reacción De uno de sus vídeos ¿Has escuchado bien? Reacción a la reacción Y yo lo estoy comentando Agujero de gusano En el universo René ZZ No es un integrante De nuestra querida comunidad Business Pero yo le incluyo Para mí sí lo es Lo que pasa es que es un tío Especializado en tatuaje Tú te tatúas Y él te reacciona Sobre todo si es feo Si no es feo Bueno La cosa es que René Hace tiempo Salió en un vídeo Con Amadeus Business Y digamos Que mucha gente Le increpó Le increparon Señalando Que estaba blanqueando Amadeus Que Amadeus Era un estafador Y que el otro Pues le estaba riendo Las gracias Una de las personas Que reaccionó A dicho vídeo Fue Antonio Mas Mas Que si bien No le atizó a René Pues Amadeus Le dio un poco Antonio Mas Mas Es un tío Que reparte estopas Se pone en la mitad del campo Y distribuye balones Igualmente Aunque René ZZ Libró Y le pasó silbando Ha hecho una reacción Exponiendo un poco a Antonio No ha sido una reacción dura En varios momentos René señala Que a Antonio Le cae bien Le cae simpático Pero igualmente Le ha ido metiendo Como diversos correctivos ¿No? Como le iba corrigiendo A modo de resumen Básicamente Le ha caído Sobre todo Porque Antonio Mas Mas Es un tío Como muy literal Se cree todo Lo que ve Que no es capaz De ver entre líneas No lo ve Que no ve Va ciego A tomar tu culo El momento álgido De dichas reacciones Cuando Amadeus Señala Que con el paso del tiempo Tú te vas cansando Un poco de tu pareja Al principio Hay un hackeo inicial Tienes las hormonas revueltas E idealizas a tu pareja El sexo te gusta mucho Te parece la más guapa O el más guapo del mundo Y todo lo que hace Lo hace bien Y que al pasar unos años Pues ya tú no lo ves Con los mismos ojos Y como que te cansas De esa persona Algo que es cierto Y quien no lo sepa Es porque lleva cuatro días En el mundo Pero es algo que es cierto Tú no vives con la misma intensidad Los inicios Como cuando llevas Dos, tres, cuatro, cinco Bueno y si llevas ya Trinta de matrimonio Ya no quieras ni saber Cómo lo ves Son cosas que son ciertas Lo que pasa que Amadeus Lo comenta un poco Pues como lo comenta Puede estar buenísima tu chica Que pasa después de tres años Ya te ha cansado Fijaros si está vacío Lo que acaba de decir Puede estar buenísima tu chica Que después de tres años Ya te has cansado Me cago en mi puta madre Es que de verdad Es que es increíble tío O sea Tú que tienes A una mujer al lado A una pareja O a una puta Es lo que ocurre Que Antonio Se lo toma literal Le entra ahí Un poco de De Roy Reich Y acaba señalando Que si su mujer Es su pareja O es una Una puta Este momento Es súper gracioso Porque Antonio Pierde los papeles Y en algunos momentos Lo dice Pero con contundencia Y en otros momentos Lo dice más suave Pero el editor censura Dios que desquicie Porque si tengo una puta Lo entiendo Ah me encanta que censure El segundo puta Pero el primer no O sea el primer puta Suena como Como una puta explosión Editor Si vas a censurar La palabra puta Censura todas Suena como un atentado Terrorista Que me ha dolido hasta a mi El puta ese Ha sido como Ay Dios Y luego dice un puta pequeño Eso lo censura A una mujer al lado A una pareja O a una puta Y ahora mirad como censura El otro puta ¿Eh? Porque si tengo una puta Lo entiendo Menos mal que censuraste Ese puta Antonio René se parte por completo Luego termina René Con una explicación Un poco condescendente Donde le explica Lo que quería decir Yados Vindners Amadeus A ver Yados para Dummies A lo que se refiere ahí Es que normalmente Tanto los pibes Como las pibas Cuando conocemos A nuestra pareja Si está muy buena O muy bueno Es algo que nos atrae muchísimo Y que es un aliciente Brutal de esa persona Y que con los años Lo que ocurre Es que entre eso Y otras muchas cosas La llama Se puede apagar un poco O que puede ocurrir Tranquilamente Que a tu mujer O a tu marido Después de haber trozo Dieciséis mil millones de veces Y verle la puta cara Todos los días Que llegue un punto En el que ya No sientes Lo que sentías al principio Cuando había esa atracción Sexual Desmedida Eso es lo que Yados quiere decir La cosa es que En los comentarios Se respira un ambiente Muy en contra de René Como que le defiende Yados Y a la gente Le parece esto Completamente Inadmisible Y ya por último chicos Vamos a tocar La noticia de Adria Airlines Y esa posible vuelta A casa Por Navidad Adria Airlines Gul Dureta Campeón del mundo De culturismo natural Se pasó al powerlifting Hace tiempo Y ahora Está otra vez Tonteando un poco Con el culturismo Esta semana Salió en un podcast De Agonjin Sí Un poquito parecido Al de Nude Project Nude Project Pues tiene un podcast Es una marca de ropa Tiene un podcast Y Agonjin Parece que está un poco inspirado No lo sé No tengo pruebas A veces veo chavales En el gimnasio Que asumen unas actitudes Que van por encima de De 55 kilos Haciendo unas poses Ahí en medio del gimnasio Incluso como haciendo El de esto de quitarse la camiseta Como unas actitudes Que en mi época Cuando yo empecé a entrenar Sería impensable Lo primero que ha señalado Adri En esta charla Es que está hasta la polla De estos chavales Que llevan cuatro días en el gym Típico chaval Que lleva cuatro días en el gym Lo coge con gana Lo coge con ansia Y está posando En mitad del gimnasio Adri no lo ha querido decir así Pero tú y yo sabemos Que esto Es el perfil de Obsessive Es perfil promedio De un Obsessive Quien dice Obsessive Puede ser la de disparar a la luna ¿No? Shot of the moon Otra cosa muy graciosa De este podcast Es que el jefe de Agonjin Le dice a la puta cara Que claro Cuando lo pides A cuando te lo traen Natural Natural De Barcelona ¿Qué me estás contando? Al final lo que vemos Lo vemos en redes Hasta que Me acuerdo que ya Cerramos tu incorporación Fuimos a una sesión Donde esté bien persona Entonces dije Yo no sé si es natural O no terrible Yo no voy a jugar mi mano Pero entiendo más las cosas Entiendo que lo que veo en redes Es una cosa Lo que veo a nivel personal Es otra Que no quiere decir Que te viera mal Ni mucho menos Pero ya me cuadraba un poco más Comentando básicamente lo mismo Y se enfadó mucho conmigo Yo dije Tiene un cuerpo espectacular Coño es el campeón del mundo Obvio Pero en Instagram Se saca demasiado partido Pero eso no quita Que tenga un cuerpo estupendo Campeón del mundo Pues se enfadó conmigo Tú puedes ser una chica muy guapa Y en redes sociales Parecen una diosa Pero diosa Diosa solo hay una Y es mi madre Y la chica sigue siendo muy guapa Pero como en Instagram Normalmente no son Pues se enfadó conmigo Se pegó un mosqueo Madre mía Pues se lo han dicho a la cara De tú a tú A cuerpo descubierto In situ Me ha llamado Flav el cabrón No, no, no Lo he querido decir con clase Sí, sí, no, no Me lo he tomado Otra cosa muy curiosa Es que Adri menciona Al innombrando Al loco de la colina Cuando Adri dejó el culturismo Y se pasó al powerlifting Digamos que muchos cantos de sirena Indicaban que algo había pasado Con el innombrando Algún tipo de distanciamiento Algún tipo de enemistad Algo había ocurrido Una ruptura Y empecé a prepararme Con Roberto Roberto Morosi Personaje Si yo soy un personaje Él es un personaje al cuadrado Un tío polémico Donde los haya Yo lo quiero un montón La verdad Es un tío que cuando Genera mucho odio Y mucho amor O sea O lo amas o lo odias Adri en este podcast Sale comentando Que el loco de la colina Está bien loco Pero que le quiere mucho Entonces pues bueno Aquí puedes dilucidar Que no ha pasado nada Que a día de hoy Mantienen cierta amistad Hay amor ahí En esta charla Lo que te he comentado Da una primicia Y es que quizás Vuelve al culturismo Porque los entrenamientos Han cambiado Que los entrenamientos De powerlifting Han terminado Y ahora ha empezado Un poco con el bombeito Tonto Tenemos primicia Podríamos decir que tenemos primicia He apartado ya los entrenos De power Y he vuelto un poquito A lo de antes He empezado a tontear Otra vez ya con el bombeito Con la hipertrofia Y tal Y de hecho Ahora estoy haciendo Entrenamientos Más parecidos A lo que hacía Cuando me preparaba Para el culturismo Entonces no confirma Su vuelta al culturismo Pero claro El camino indica Pues lo siguiente Entreno De bombeito Entreno de hipertrofia Conexión mente-músculo Y llenar el músculo de sangre Y ya por último Hablan de la polémica Del polígrafo Polémica En la que está implicado Kevin Hernández Hace poquísimo Kevin Hernández No pasó dicha prueba La del polígrafo Y digamos que hubo Pues un poco De marejada Adria Slice No se quiere mojar mucho Porque no conoce Este caso en concreto No sabe exactamente Lo que ha pasado Pero deja Un mensaje Muy claro Es una prueba Que realmente creo Que la gente No le da la seriedad Que tiene Él sí cree Que el polígrafo Es una prueba muy seria A la que hay que tener En cuenta Claro Él no tiene Intencionalidad ninguna Pero de manera colateral Esto expone un poco A Kevin Hernández Kevin Hernández No lo pasó Si tú le das Cierta veracidad A esta prueba Te guste o no Te carga bien o no En cierto modo Le compromete Igualmente No se ha mojado No ha ahondado Ha señalado varias veces Que no conoce Este caso en particular Pero bueno Que él sí cree Creer para crear Hay que creer En el polígrafo Y hasta aquí Guapetones Misa De la buena Misa fresquita Y horripilante Espero que te haya gustado Muchísimo Metido aquí Bastante variedad Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego